bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a enseñaros las alias predator del meteoric pack es el segundo vídeo que supongo publicaré hoy vale en teoría tengo el calendario hecho y hoy voy a publicar en teoría cuatro vídeos a lo mejor publicó seis que no os extrañe entonces en este en teoría cuatro vale en este vídeo vengo a enseñaros las alias predator porque en el vídeo anterior os he enseñado las alias copa y esta predator son de la próxima colección de adidas que se llamará adidas meteoric pack y que va a salir dentro de muy pronto o sea dentro de muy poco a veces me rayo y no sé decirlo dentro de muy pronto no meses dentro de muy poco entonces el caso durante el día durante el día de hoy os voy a enseñar este meteoric pack al completo y en este vídeo me enseñaron las alias predator sin más dilación ya las estáis viendo en pantalla hable hace muy poco de estar botas pero el caso es que hofoba ha filtrado un montonazo de imágenes oficiales más y como el lanzamiento oficial aún no se ha producido pues yo voy a seguir hablando de estar botas o sea hasta que se presenten no voy a parar de hablar de ellas y bueno la verdad es que el modelo predator freak es uno o sea por no decir es uno de mis modelos favoritos por no decir mi modelo favorito cambio de generación en el mes de enero y yo de enero solamente tengo buenos recuerdos tío porque en mi anterior canal comenzamos a tope crecí un montonazo me empieza a seguir un montonazo de gente y coincidió este crecimiento coincidió con el lanzamiento de las alias predator no crecí por hablar de estas botas pero cuando estas botas se lanzaron pues mi canal empezó a crecer mucho mi anterior canal que puma me eliminó entonces el caso este es mi modelo favorito y bueno tiene los mismos colores que el modelo copa que el modelo x no los mismos pero o sea lo mismo es por decir algo entonces este color naranja y color rojo van a ser los colores principales de este adidas meteoric pack y claro o sea van a ser los colores principales pero por ejemplo en el modelo copa el color rojo era el color principal y los detalles estaban en naranja y en blanco entonces los colores principales son el rojo y el naranja y luego ya los colores alternativos son el negro el blanco o sea aquí no vemos nada de blanco pero en las alias copa que os he enseñado hace algunas horas sí entonces bueno vemos como la decoración sigue siendo la misma o sea la bota está agrietada eso pasa desde la primera combinación de colores y va a seguir pasando hasta que cambien de generación las tres líneas están en color negro en la parte trasera también hay mucho negro y bueno vemos cómo se reparte mucho por toda la bota el naranja y el rojo desde arriba hay negro en las tres líneas y también en la tecnología demon skin que ahora veréis más detalladamente nada la palabra predator predator perdón no sé cómo lo pronunciado no sé cómo ha sonado pero predator y qué más deciros que os iba a decir yo bueno está la cama sin cordones y poco más mirar la suela vemos como las tres líneas llegan también hasta la zona de la suela que está agrietada o sea a mí me gusta o sea me gusta mucho esta decoración esta imagen siempre es de mis favoritas podemos ver la tecnología demon skin y me gusta porque la tecnología demon skin en esta zona está completamente naranja al igual que en la zona donde no hay cordones pero aquí es donde empieza a estar también en color negro y highlight it highlight it mirad lo tal la parte interior tecnología demon skin las tres líneas y algunas o sea algunos puntitos en negro y otros en naranja y otros con negro y naranja qué cojones las dos botas juntas y detalles detalles ahora vamos al modelo con cordones el modelo punto uno con cordones los detalles son exactamente los mismos la única diferencia es que éstas tienen cordones y las otras cosas enseñado no y claro el caso es que la marca adidas tiene tres modelos de gama alta me refiero tres versiones y esta es la última de las tres versiones el modelo lo la única diferencia sea esas tienen cordones también pero es una bota mucho más mucho más baja comparándola con ésta lo ves o sea esto disminuye el tamaño y es la tercera versión de gama alta que tiene adidas en las adidas predator mirad la decoración que es exactamente la misma y bueno poco más que deciros voy a ir hasta el final porque para eso incluido todas estas imágenes y éstas habían sido las próximas adidas predator freak del meteoric pack dar las gracias a favor por las imágenes en su página web tenéis muchas más o sea han filtrado ciento y pico imágenes pero claro yo no quería enseñaros todas las gamas porque no me merece la pena he escogido enseñaros las gamas altas que son las que más importan y ya está pero la página web de fabal tenéis un montonazo de gamas más ha sido un placer muchas gracias por verme espero que os haya gustado el vídeo y miraros el día anterior de las adidas copa y esperad al próximo vídeo que lo voy a publicar en unas horas y va a ser de las adidas x speed flow que cambian de generación o sea x speed flow es que las x han cambiado de generación gracias por verme suscribiros lo más importante por favor suscribiros para ayudar para ayudarme a crecer porque puma puma me denunció mi anterior canal y he tenido que empezar de cero entonces os agradecería que os suscribierais suscribiros chavales un abrazo y hasta la próxima chao